Fuerza Pública Fuerza Pública, quienes defienden están indefensos Por Federico Gutiérrez para la revista Semana Duele ver como nuestra fuerza pública se encuentra en la deriva en el gobierno de Gustavo Petro Cada medida que se toma y se anuncia pareciera estar enfocada en beneficiar y compadecerse de narcotraficantes Como disidencias FARC y otros grupos armados al margen de la ley Al tiempo que se abandonan nuestros policías y soldados Que arriesgan su vida para garantizar la seguridad de los colombianos en todo el territorio nacional Quienes tienen el deber de defender las comunidades y la gente hoy están más indefensos que nunca Que paradoja y que infamia Hace unos días el ministro del interior Alfonso Prada El mismo mencionaba en los chats de Nicolás Petro por presuntamente entregar cupos en el gobierno a Nicolás Petro Calificó como ser humanitario el secuestro de más de 70 policías Y 6 funcionarios en la zona de los pozos en San Vicente del Caguán En medio de una manifestación violenta liderada por la guardia campesina En esta situación en la que primó la violencia y que descaradamente llaman ser humanitario Fue asesinado un civil en circunstancias que se están aclarando Y fue asesinado el subintendente Ricardo Arley Monroy Luego de 14 años de servicio al país Posterior a esta tragedia el presidente Gustavo Petro confirmó que el mismo dio la orden de no intervenir en los hechos Abandonando a los más de 70 policías que se encontraban secuestrados Sin mostrar ningún tipo de respeto por el escenario aterrador que vivió este grupo de policías El presidente en su cuenta de Twitter escribió La orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente La dijo como comandante de las fuerzas militares El presidente lejos de respaldar y compadecerse con las personas asesinadas Y secuestradas en el cumplimiento de su bebé Envió un mensaje que parece ratificar que la delincuencia Las vías de hecho y la ilegalidad tienen un defensor y un aliado en la casa de Nariño Ante este inaudito mensaje y posible omisión del gobierno frente a sus deberes constitucionales El fiscal general de la nación Francisco Barbosa Anunció acertadamente que se abrió una investigación para identificar a los responsables Del asesinato de policías y el secuestro de 70 más en el departamento de Caquetá Y afirmó que si existió alguna omisión de los militares en estos hechos Se llegará hasta las últimas consecuencias adicionando que Si en estos hechos se presentó que algunos altos mandos fueron omisivos No le temblará la mano a la Fiscalía General de la Nación Para proceder contra esas personas, incluso por línea de mando Como lo menciona el fiscal, es gravísimo que el Estado haya renunciado a sus deberes constitucionales de protección Y en su inanición demostrara complicidad con el asesinato y secuestro de los policías en estado de indefensión Las declaraciones de diferentes patrulleros se entristecen y prenden todas las alarmas Respecto al manejo y directrices que se están dando a la fuerza pública El patrullero Jaime Silva en diálogo con la revista Semana relató lo siguiente Nosotros ya no teníamos municiones, nada, estuvimos solos El ejército estaba ahí en el complejo y al ver que estaba sucediendo todo eso Ellos se fueron para la base Alguien les ordenó que se fueran para la base Al lado de ellos secuestraron a algunos de nuestros compañeros y ellos no hicieron nada Por otro lado, en diálogo con Noticias Caracol, el patrullero Albeiro Carvajal expresó Nos subieron en camiones como animales y nos dieron vueltas al pueblo como si fuéramos un trofeo de guerra Duele ver como la misma fuerza pública dejó a la deriva a este grupo de policías y funcionarios Acatando la instrucción del presidente Petro A esto se le suma que 32 tenientes coroneles mayores y capitanes, entre otros Solicitaron el retiro de la policía por desmotivación, descontento, falta de acompañamiento jurídico, maltrato y ataques de la ciudadanía, entre otras muchas razones Sin olvidar que luego de la posesión de Petro, este gobierno realizó una barrida de más de 50 generales y otros grupos importantes de oficiales ¿Cuál es la intención detrás de estos cambios que no han fortalecido la seguridad en el país? ¿Por qué pretenden maquillar asesinatos de policías con eufemismos como ser comunitarios? Finalmente, no queda mucha esperanza de que este gobierno retome un rumbo adecuado del manejo de la fuerza pública y de la policía de seguridad Cuando el presidente insiste en negociar con disidencias de las FARC, de bambordisco y sus esfuerzos los concentra en beneficiar a criminales, narcotraficantes y grupos delincuenciales Frente a este escenario, el panorama más sensato es apoyar y respaldar las voces sensatas y que dialogan con la ley y la constitución, como la del fiscal Y esperar que este conjunto de decisiones erráticas del gobierno no recrudesca la violencia de nuestro país Da tristeza ver el salto al vacío al que nos llevan como país